Acomogece, y siéntese, para atrapizar el portal en la incertidumbre de lo desconocido. Muchos cayeron en el intento de descubrir la realidad de las cosas. Un puzzle, un maravilloso puzzle que decía que no existía posibilidad alguna de descubrir. En el que se contenían libres de secretos de la humanidad que jamás de los jamases veían la luz. Por ello, hoy debes cruzar el camino hasta ese portal. En él comenzarás la búsqueda de lo desconocido. Bienvenido, mi estimador. Bienvenido. Bienvenido a diferente, a diferente versión. Malgate. Bienvenido a diferente versión. Ante todo, comentar que este vídeo va destinado para dos tipos de usuarios, dos tipos de personas. El usuario nuevo que no conoce de nada, el equipo y como no, para todos nuestros cientos de amigos. Comenzaremos por el primer punto, y trataré de explicar como buenamente pueda a todos los nuevos usuarios de que trata este canal. En este canal podrás encontrar los contenidos más misteriosos de la red, pero primero vayamos por partes. Diferente versión es un equipo aragonés que trabaja diariamente en la búsqueda del misterio. En el canal podréis encontrar desde psicofonías, podcasts y muchísimas más cosas. El objetivo principal del equipo de diferente versión es demostrar por encima de cualquier cosa que todos los contenidos que distribuye son absolutamente reales, y por ello tenemos copias de seguridad de todos ellos para poder demostrar dicha referencia en el caso de que fuera necesario. El equipo de diferente versión está formado por 6 personas que llevan realizando todo este trabajo siempre desde el máximo respeto y la máxima profesionalidad. Invitamos a todos nuestros visitantes a que se suscriban al canal y puedan disfrutar de las bondades del mismo. En el canal podréis encontrar diariamente muchas novedades, desde psicofonías, podcasts y noticias. También aprovechar por último que dejamos en la caja de información la web principal del equipo de diferenteversión.com, donde podréis leer y seguir todos los viajes del equipo, ver fotografías realizadas por nuestro equipo y muchísimas más cosas. En este momento cambiamos el rumbo del vídeo y nos dirigimos a las personas que ya conocían diferente versión. Como todos sabéis, amigos, el equipo de diferente versión sube un podcast cada viernes. Bueno, pues vamos a cambiar nuestros horarios. Los domingos subiremos el podcast pero con una nueva intro, que ya habéis escuchado al inicio de este vídeo, y con un nuevo formato de podcast muchísimo más interesante y renovado. Anunciar también que comenzaremos la segunda temporada de podcast, este próximo domingo 31, y estará listo desde la mañana de dicho día. Queremos reforzar absolutamente todos nuestros contenidos para que todos vosotros podáis escucharlos y disfrutarlos en vivo, para que esté desde el primer minuto disponible para todos vosotros. También vamos a subir muchísimos más vídeos prácticamente a diario. Como algunos de vosotros sabréis, hemos logrado que el canal fiche por una network. Y como imaginaréis, eso no hace otra cosa que reforzar nuestro interés por YouTube y subiremos más y mejores contenidos. Aprovechar también para avisar que nuestra página diferenteversión.com seguirá absolutamente activa y más fuerte que nunca, con muchísimas más fotos y con muchísimos más viajes muy próximamente. Para terminar, confirmar que estos próximos meses van a ser muy pero que muy divertidos, ya que vamos a viajar muchísimo y vamos a haceros más partícipes que nunca desde las redes sociales. Por ello, os dejo en la caja de información de nuevo nuestras redes sociales y, como no, invitaros a todos los que no estáis suscritos a dar el paso y sumaros a nuestro grupo de investigadores. Por último, queremos agradecer a todos los visitantes, suscriptores, amigos, el cariño demostrado hacia el equipo durante este año. La segunda temporada de Diferente Versión viene más cargada que nunca de sorpresas, novedades y contenidos. Hasta pronto, amigos, y nos veremos próximamente tanto por Youtube como por DiferenteVersión.com. Gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.